Dios le bendiga, aquí nos encontramos en el distrito municipal de Jicomé, municipio Esperanza, un pueblo que queda entre montañas, así se llama este municipio, Jicomé, se enfrente de este chequeo de guardias, la gloria del Señor Jesús, que nos ha traído para que prediquemos su poderosa y su santa palabra. Ahora le voy a dar una vista de la montaña para Jicomé, una tierra profética, una tierra de montañas, una tierra de buscar la presencia del Todopoderoso, donde hay gente muy humilde, gente muy amable. Aquí vamos a estar predicando encima de esa montaña, donde una pastora que se llama Claribel Díaz, así se ve la montaña de Hermosa allá al fondo. Estos son pequeños documentales del campo, esas son fincas de arroz. Así se ve el campo y la montaña para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Pequeños documentales para que ustedes puedan ver lo hermoso que es la tierra de República Dominicana. Así estamos grabando estos documentales. Esta carretera conduce hacia el pueblecito que está allá al fondo de la montaña. Así que Dios le bendiga y recuerden que en Jesucristo hay salvación.